Veracruz, guión teniendo como ejemplo a Ángela Ponce, la mujer trans ganadora del certamen Miss España, Carla Grijalva quiso hacer lo mismo en Veracruz inscribiéndose como reina del carnaval 2019. Sin embargo, los organizadores la rechazaron por ser transexual. El lunes 15 de octubre, Carla, de 33 años de edad, acudió a las oficinas del comité organizador para inscribirse. El presidente, Luis Antonio Pérez Fragua, fue claro al explicarle que podía entregar sus papeles pero que al final no podría concursar porque no es una mujer de nacimiento. En las reglas el artículo 3 grados de la convocatoria declara que las aspirantes deben ser mujeres de nacimiento, veracruzanas, o hijas de padre o madre veracruzana. Este artículo se desprende del reglamento municipal para el carnaval el cual plantea dicho requisito en su artículo 31, inciso 3. La reglamentación ya tiene muchos años, expresó Pérez Fragua. El presidente del comité organizador dijo también que cuando llegó al puesto eliminó cláusulas de la convocatoria que consideraba misóginas, tales como pedir que las aspirantes sean bellas, y midan mínimo 1.65 metros. Pese a los cambios conservó el de ser mujer naturalmente. Quité esas cláusulas porque el carnaval de Veracruz es una fiesta popular y cualquier persona tiene derecho a inscribirse, finalizó. Acusó al comité de modificar los requisitos cuando le dijeron que no podía concursar. Carla dijo en redes que el comité modificó los requerimientos una noche antes para evitar que formara parte del carnaval. Según la mujer en la convocatoria no existía ninguna especificación del género. ¿Qué dice la página oficial? La fanpage del comité establece los siguientes requisitos. A. Guión ser mujer veracruzana de nacimiento o hija de padre o madre veracruzana. B. Guión edad mínima de 18 años y máxima sin límite de edad. C. Guión carta de inscripción firmada por la candidata y su representante. D. Guión estatura, libre. E. Guión copia certificada del acta de nacimiento. F. Guión copia fotostática de la credencial del INE y barra o pasaporte vigentes por ambos lados, de la candidata y de su representante. G. Guión tres fotos close-up a color en tamaño de 30 x 20 cm. H. Guión especificar el color que utilizará como distintivo. I. Guión un escrito de una cuartilla. G. Guión en el que la solicitante plasma los motivos por los cuales pretende ser reina del carnaval de Veracruz 2019. Agradece el apoyo a través de sus redes sociales. Carla agradeció el apoyo ante el rechazo, aunque también aseguró que no hará nada legalmente porque su intención. G. Guión no es caer en una controversia legal que pueda dañar la imagen del carnaval. Fui rechazada pero estoy muy feliz porque esto trascendió a nivel nacional, y hemos sentado un precedente para que seamos tomadas en cuenta para las siguientes convocatorias. G. Guión le ofrecieron participar en el carnaval si bien no podrá ser aspirante a reina del carnaval, Luis Antonio Fragua le propuso desfilar en un carro alegórico. G. Guión he aceptado y formaré parte del carnaval en un carro alegórico oficial o participante. Estoy decidida a dejar huella y hacer historia con la frente en alto, puntualizó. G. No es la primera vez esta no es la primera vez que Carla Grijalva genera polémica. G. En 2015 se convirtió en la primera reina gay del carnaval de Veracruz, y después de su cambio de género continuó en busca de su sueño por la corona de la máxima reina. G. Guión con información de Animal Político. G. Guión con información de Animal Político. G. Guión con información de Animal Político.